Hola, buenas jugones, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, seguimos en el Fallout New Vegas, he llegado a GoodSpring, he cogido la misión esta, a ver, datos, misiones, ¿dónde está el espía? Entonces me enviaban a la garganta del diablo que he ido y os juro que he entrado, es una cueva y me ha costado un huevo, no le he acabado de hacer, así que, no, perdón, he ido aquí a la cueva Rayman, había ratas y al principio bien porque las mataba con sigilo y todo esto y luego aunque fuera con compañero, un rollo, la alcantarilla la hice el otro día, también he entrado a ver que, pero creo que ya está todo hecho aunque me lo marca Y creo que el siguiente es la garganta del diablo, vamos a intentar hacer este a ver si lo conseguimos hacer, acordaros que estamos jugando en modo hardcore y sí que es verdad que es muy hardcore Entonces mirad que chulo, evidentemente ya sabéis, con mods, los viajes rápidos ya no me han dado ningún problema Cojo estas que, esta tengo menos armas que la madre que me parió, esta para disparar, para hacer los críticos Entonces, no me ha dado ningún problema con el NB que estaba utilizando, que era el Chromatic El que me dio problemas fue el Rudy ¿Qué pasa? Que en la... aquí, no se lo digo, si os pasa a vosotros, no, en la cueva Rayman No sé que se me crashaba, se me congelaba Entonces, cambié de NB Puse el Enchanted Shaders, que es el que estamos viendo ahora, pero puse... hay tres paletas de este NB Puse la 1, ahora estoy probando con la 2 Lo digo por si hay algún problemilla, pues que sepáis que a lo mejor es por esto He intentado solucionarlo, este es el noveno gameplay, es decir, que me da muy estable, pero bueno Vale, voy a este tío Y voy... vamos a ver el stock Necesito munición D A ver Si tuviera 5 milímetros sería la bomba Esto tengo El revólver de 22 Tengo El rifle de servicio tengo Y esta tengo 116 Pero Esto es 5,56 y 5 milímetros Este tío que tiene A ver 10 milímetros Granadas Claro, tiene 5,56 pero estas que tienen punta hueca para armaduras y todo este rollo Y esto no me interesa Estos los cojo Vale, cojo esto A ver que le puedo dar He vaciado todo el peso que podía Tengo los cartuchos, creo que son para rellenar con pólvora También os lo digo Creo que lo estoy haciendo mal Estoy cogiendo cartuchos que no son balas Creo, eh A ver Otros ¿Veis lo que desdía la pólvora y todo esto, tíos? Nada Lo voy a comprar Pero creo que Creo que nada Este me da una misión Supongo que si hacemos Sus misiones Le sube el inventario Pero bueno, no lo sé Vale Esta tiene esto 12 PA No sé si es Esta es la normal Vale 131 PA Cloud Punta Hueca no es Vale Mapa Eso está aquí Pero lo que quiero es Había un sitio Uy, digo No, ha estado cargando texturas Había un sitio en algún lado Enfrente de donde Hostias Hostias Hijos de puta Vale Esta es bastante cheta, eh Pero el tío no se carga ni Ahí, vale Se ha cargado uno Vale, perfecto Es que el problema Es que los Los enemigos Respondían Vale Esto Esto Esta no la cojo A ver Pero no te lo cargues así Que Ahí No Hijo puta Cómo me ha dado Cómo es que me ha dado Tío Hijo puta Aparte me ha dejado cojo Creo A ver Vale, perfecto Y no tengo la bolsa del doctor Vale Pues tenemos que hacer una cosa Porque si no Este neve Lo que haces Veis El Enchante El shader Hace un cielo Un poco raro Vale No puedo ir muy rápido Porque tengo la pata Vamos a ir un momento Al doctor Que me cure Porque es por aquí La casa Y no quiero Porque quiero Ya os digo Entren en la casa Esa donde están Los bandidos Estos De la pólvora A ver Si con ayuda Con el tío este Pero habéis visto Que mientras yo he matado A dos Él no ha matado Ni a Cristo Vale Es que a lo mejor Por aquí Iré más rápido Vale Acordaros El juego Lo empezamos En muy difícil Luego cuando Sales de La casa del doctor Te dice Si lo quieres jugar En modo hardcore Hemos llegado A Novak Llegamos Y tenemos Las dos misiones De hacer La que nos dio Manny Vargas Y a su vez Cuando hacemos La de Manny Vargas Nos dice Donde han ido Los tíos De la misión Principal Pero acordaros Bueno No sé Si creo que Lo grabé Os lo enseñé Acordaros Que La misión Esa De ir a Donde están Los necrófagos Es No sé Con la dificultad Que le hemos puesto Al juego Es que era imposible Porque tan siquiera En sigilo Conseguías cepillártelo Y te salían En oleadas 4 o 5 Y era realmente Imposible Así que no Vale Los buzones van Responen Veis cositas Bueno En caso Que no lo quiero Pero lo que quiero Es ya os digo Que me cure La amputación Mi amigo El doctor ¿Dónde coño está? Aquí No puedo dormir En esta cama Esto ya lo hice Aquí ¿Qué tal va todo? Pues mal Mal porque está Todo muy difícil Eh No parece nada Vale No te muevas Vale Más que nada Porque Las amputaciones No se curan Con los Vale Ya estoy Con el steam pack este ¿Vale? Vale Ahora que estamos Mirad Se ve chulo Dejarme que A ver si soy capaz Luego Vamos a volver A ir a la misma zona Vale Pero primero Hola Aquí Perdón A ver Vale Reparación Necesito Y necesito Pólvora De pistola A ver Vale Creo que con esto Aceptar Vale Y ahora puedo hacer 5,56 No sé si hacer 147 Y ahora Vale Vamos a ver Eh Armas 91 Me sale más ¿No? Con esta 116 Lo bueno es que ahora Con esta Creo que he conseguido Eh He conseguido Solo 16 balas Tiene esta De 5 milímetros Bueno va Con Creo que con esta 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 que llevo Es un Es una mierda Me la voy a Eh perdón Me la voy a cambiar Y voy a ponerme Aunque sea la de 9 milímetros No Este hace Daño 11 Daño 14 Daño 23 Pero me da Es que me da La sensación De que no es Es que me da Que no es Que no es tan buena Vale A ver Vale Tengo los filetes Que los cocinados Al menos No me restan Un punto De fuerza Hola Hola Bueno al menos No se si ha servido Para algo Pero hemos ganado Experiencia Vale Y ahora lo que vamos a hacer Ya os digo Quiero ir a hacer A ver la zona esa Ah por cierto Había una entrada En un lado Que A ver No se si es aquí arriba A ver En este mapa En esto si que se ve mejor Mmm Que creo que entramos No se si lo grabé No Aquí no Aunque no está marcado Vale Vamos a guardar Justo la partida Aquí Vale Vamos a ponernos Esto Vamos a ver Que hay dentro Para ir Buscando Que hay dentro De estos sitios Porque Tengo la luz Pero no la quiero poner Para que no me detecten Mirar Joder Mirar Dos toques Dos toques Eh Dos toques Y si muerto Y no le he podido meter El crítico Y él también Él también muerto Vale Vamos a A ver Es que tampoco sé muy bien Daño 16 Daño 15 ¿Veis? Es que Mirar Es que Claro Este te da la bonificación De crítico Vamos a ponerlo aquí Este es el que tengo aquí A ver si con este consigo A ver la puntería Es que encima hay uno ganso ahí Es que no lo veo Tío A ver si le meto ¿Veis? No consigo Ahora sí Vale Vale Ahora sí Vale Hija de puta Las Las butarachas Estas Tío Pues lata What the fuck No 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 Has tenido bastante Para 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 Cúrate Ya que he llegado hasta aquí Ayuda Para 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 Ahí estamos Cabrón Que susto tío Mira resistencia al fuego Mira esta La tubería de plónomo No la quiero Entonces Hostia hay una más ahí Armas Esta la puedo reparar Si Ojo que me estoy mareando ¿No? Aún nada No vayas Vale Vale Aparta que te van a matar Vale 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 Otro más Vale Otro más A veces Se buguea Que es una pasada Ahí lo llevas Joder Dios Vale 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 Me quedo ciego Anda Porque me han mutilado la cabeza Tío Y no tengo bolsa Del doctor Conmoción Percepción Menos cuatro Es decir Que ahora Aunque me pase un bicho Aquí por al lado Ni lo vería Pero vamos a Al menos A rebuscar un poco Por aquí Tengo carne de mutaracha Va Esto es que no sé si El ruido El ruido ese de las tripas Es que debo tener hambre Bueno El personaje Mascarilla ¿Vais? Resistencia Vale Coger calavera de bramán Es que es valor uno Tío No Vale Esto puede ser que Voy a grabar aquí Lo que estoy buscando Es a ver si encuentro Una bolsa del doctor O algo Porque así no puedo ir Necesito ganzúas 25 Vale Objetos Ayudas Creo que tengo Esta Vale Ole Cartuchos de 10 Y pistola de 10 Creo que tengo Alguna guardada Creo en algún lado Pero no estoy seguro Esto no va Vale Vamos a guardar Partida aquí Pensé que podría encontrar Alguna cosita Y vamos a seguir avanzando Un poquito Pero habéis visto Que esto va avanzando Cada vez Se hace más Más complicado Estoy seguro Y ahora lo veremos Y si vemos Que se hace más Mirar Mirar todo lo que hay ahí Entonces es imposible Nos van a matar Pero al menos Quiero Quiero darle caña A A ese Eso es que no llego Vale Ven aquí Ahí Ole 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 No A este no A este no Joder Donde está este tío Ahí ¿Veis? Este es el problema De El Me lo está enseñando Me lo está enseñando Todos A este Que es al que le quiero dar yo Vale Hay más Hay más de uno Hay más de uno Esto es imposible Con más de uno Bueno a ver Esta es buena A corta distancia Vale Carga Que vienen más Vale No A esta no A esta Ahí Ahí Métele A la cabeza Vale Y el problema Es que la tengo Jodida Tío Oh Ahí 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 A esta No ¿Por qué no me deja Pegarle a la grande? Me cago en su puta madre Bueno vamos a meterle A que me deje Esta No Vale 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 Listo Joder Bueno Tampoco se Lo estamos haciendo del todo mal Oh Ojo Ojo Sí Vale Vamos a curarnos Porque Tampoco se Vale 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 Vamos a cambiar Esta arma es una pasada Tío Pero El problema que hay Es que está hecha polvo Yo no sé Si en ayudas Tengo Otros Un reparador De estos Un kit de reparación Creo que los gasté todos A ver No Y ayudas No 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 Vamos Vamos a comenzar Una de esta No Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarnos esta Vamos a poner Esta es una putada Pero Es lo que hay Tengo esto Tengo esto Y tengo esta Esta también es bastante Tocha Vale Esto es la carne De mutara Chaval Vale Vale Los cartuchos Estos Sí Esto sí Esto no Esto no Este creo que tengo uno Pero no sé si lo tengo A ver No Este no es No Plomo 500 Y el sombrero Más que nada Porque a lo mejor Me ayuda a hacer Aquí un montón de ceniza Esto Wow Puntos de vida Más 15 Me lo voy a llevar Me lo voy a poner A lo mejor Cuando me vayan a matar ¿No? Vale No me llevo más carne De mutaracha Que tengo un huevo Vale Una plancha No Voy a guardar aquí Y vamos a seguir Estamos haciendo La putada Es que no hay ninguna Misión asignada A esto Es decir Que a lo mejor Cuando consiga la misión A lo mejor Es cojonudo Pero Es lo que necesitaré Supongo que se puede ir Por ahí Pero antes Ha habido alguno Que ha venido por aquí Que sabéis que pasa Me piraría Y volvería a entrar Pero Habéis visto Que cuando entras Y sales Vale O sea No estaba comprobando Que no hubiera ningún enemigo Mentals Vacío Binoculares Ya tengo unos Que me costaron Basta Por cierto No voy a coger nada De esto Tío Porque Que hijo puta Quien me ha Quien me ha dado Tío A ver Había una bomba Aquí no creo Pero como estoy Con esta mierda De percepción He escuchado Una voz de tía Olé Olé No Está Tío Me jodas Ahí Vale Vale No Vamos a ponernos Joder Cuántos hay Vale Ojo Si le meto Ahí No Será difícil Que le meta Mejor Ahí Me buge Hija De puta Está ahí Unida Hija Está ahí En la cabeza Coño Un crítico Lo que no Lo que no puede ser Que la hija de puta A mí me dé Y yo no le dé A ella Vale Eh No Vale Vale Vamos a ver Si cogiéndola Puedo repararla Porque ya voy de peso A tope A ver Tengo esta Esta la puedo Este a puntos de vida Hay puntos de acción Así que no voy a coger Ninguna de estas A ver Armas Binoculares Vale Eh Reparamos Pistola de 10 Pistola de Pistola de 9 Revolver Servicio Me estoy quedando Me estoy quedando Sin balas Eh Vamos a grabarnos Esto Y esto Vale Podemos reparar Nuestro Si Atuendos He visto que nos ha dado No Esta Más 10 de armas Y sigilo Sigilo Más 5 Sabéis que pasa Que esta me da 5 Exposiones Más 5 Armas Más 5 Y lo cojo por los kilos Pero a lo mejor ahora Me pondría esta Así En la cabeza Esta me da Percepción 1 Y crítico 5 Perfecto Esto me da Percepción 2 Que aún mejor Pero sabéis Que pasa Que no me gusta Porque como no está reparada Mirad que mal se ve Y es una putada Vale Vale Vamos un momento Por aquí A ver que tenía esta Tiene este Esto Los cebos Esto Luego es para hacer munición Y lo que voy a hacer Ahora es Esto Repararla Me ha quitado 5 kilos De peso Botella de whisky Vacía No me interesa Vale Vamos a ver Que hay aquí Carne de rata ¿Viste? Todo esto es crudo Rancio Y me quita Me quita fuerza Así que no lo voy a coger Luego lo puedo cocinar Y sería mucho mejor Pero Vale Vacío ¿Este quién es? Joder Mirad Los cartuchos De 10 Cartuchos De la Magnum Vale Vale Hemos hecho Todo lo de arriba Vamos a bajar Y creo que ya está Todo hecho Porque en principio Que pego Ah no Al fondo No A ver Cenicero Nada Vale Vamos a guardar aquí Supongo que tendremos que entrar aquí Antes de entrar en ningún lado Vamos a hacer una revisión Por fuera Vamos a coger una Vamos a coger una Estas son mejores Vale Vale Taca 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 Esta es buena también A ver si me la pongo Y la pongo Vamos a reparar Con la otra Me da igual He perdido la de más 15 de vida Pero más que nada Para que va a tener Sitio Por cierto A ver Si me deja dar la vuelta Y verlo Un poco Ah también soy gilipollas Tengo a este Y le puedo dar Cosas Hay Dios Es que a veces soy gilipollas Vale Vamos a dar El cop del molotov La pistola de 10 Porque no tengo balas suficientes Vale De momento Esto Aquí le vamos a dar Las gafas de lectura Los 10 puntos de acción Y hasta luego A ver si me acuerdo Luego de Viar Una de estas Y la carne de mutaracha Vamos a dar A la mitad Vale Vale Aquí hay radiación Bueno Este impact Esto Oh Una bolsa del doctor Por fin Esto es lo que buscaba Aleluya Vale Pa 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 Condición Eh Oja Estoy dos veces mutilado Vale Eh 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 Vale Me falta el brazo Eso creo que afecta A la puntería ¿No? Vamos a coger el whisky Vale Listo Bueno Listo No A ver si Al fin y al cabo Si estoy aquí Voy a coger esta Eh Una puerta Y otra puerta Esta puerta que pone Planta procesamiento de agua Ahí está Las habitaciones ¿No? Vamos a entrar a las habitaciones Vamos a coger esta Estamos más Vale Esto está vacío Lo que me putea Es que no forma No forma parte de una misión He entrado aquí Por gusto Todo esto vacío Y a lo mejor Tenía que haber esperado Conseguir la La misión De Entrar aquí Yo que sé Alguna cosita Pero bueno Si la conseguimos Creo que Te cuenta Igualmente Solo ¿Veis? Sin el Sin bomb A ver What the fuck Que me va a dar Que no me dé Déjame que me acerque A ver si Con esta ahí De cerca Metele Ahí Y otro Vale Vale Ojo Corre Vamos a curarnos Que no me mutilen Ayudas He cogido uno ¿No? Este Y Este Este Metele Metele Joder Vete Me siento Las estructurales Vamos Vamos Vetele ahí Coño Que vaya puntería Tengo Tío ¿Gusta esto? A ver Se lo ha cargado Tío No tienes Escapatoria ¿Hay otro más? ¿Se quiere cargar El brahmanes? Si se lo quiere cargar Y la ayuda Vale Ya está Oye A ver Esta tía Los cartuchos Me los llevo La pistola Esta es una mierda Ya la he tenido Esto Me lo llevo Joder Vaya desastre ¿No? Hemos hecho aquí Aquí Vale Vamos a Ya a coger Y a A fundir Por ejemplo Esta ¿Dónde está la que acabo de coger? Armas 10 Reparación 5 Esta Armas 4 O sea Que estas tiene 10 Vamos a coger estas Tío Porque ¿Veis? La UD Es mayor Tío Vale Mira Este Este me da Ganzúa 10 Vale Vale Atuendos Armas 10 Reparación 5 Vamos a utilizar Este Que lo prefiero A este Y este Armas 10 Reparación 5 Ganzúa 5 Este no lo quiero Este no lo quiero Digamos Y este Puntos de acción Prefiero cepillarme El otro El de Vale El que tenía Vale Y le voy a dar A este Las Armas Por mí Bien A ver La pistola láser Esto Yo no sé Si le puedo dar La munición Por ejemplo La de 10 milímetros Da igual Más que nada Es para que cargue Con el peso A ver Modo de sensores Vale ¿Cómo estoy De radiación? Eh Va Bueno Vaya Voy a chuparme 10 de radiación Pero al menos Me curo Sin tener que Gastar nada No 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 Vale Aquí no hay nada Vale Estos No sé por qué Se ha cargado A los otros Veis que ahora Están en Están en En azul Es decir Que no son peligrosos Pero La carne esta Cocinada Es Muy buena Vale Por aquí hay Más Vale Taquilla Una chapa Ah Ah Ahí Cenicero A ver aquí Si pillo algo Nada Bueno Hemos dado Toda la Bueno Falta Esto Nada Aquí Una revista Vale Muy bien Pues Vamos a mirar Desarmado No me interesa Porque no voy a ir Desarmado A no ser que sea Obligatorio Vale 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 Guardamos Aquí Y seguimos avanzando Y vamos a hacer Todo esto Huele Sonse parrilla Vacío Estas van de puta madre Por cierto Puedo tomarme una ¿Veis? Sueño Menos 8 Eh Tata Puntos de vida Más 3 Perfecto A ver Eh Sueño 40 Hable 37 Set Nada ¿Veis? Mirad todos los Imagina Todos los Esto que tengo Llegará un momento Que estoy seguro Que no vamos a poder avanzar No es que me haya costado Mucho Llegar hasta aquí Como habéis visto Pero joder Bloqueada Muy fácil Vale Eta Vale Ven aquí Por mí Bien Armas Esta Esta Y esta Me la voy a coger yo Y voy a Arreglarlas Más que nada Para los bonificadores Pistola láser Perfecto Pistola de 10 milímetros Perfecto Y Se la voy a volver a dar Por mí Bien Vale Ta 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 Pa ti Y pa ti Este es que está A punto De romperse ¿Qué más le puedo dar? Eh Mira Esta de ganzúa A lo mejor Lo hubiera Troque Supervivencia Se la doy Esto Y esto No Ya no llevo cosas ¿No? A ver No 168 Vale 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 Bueno Pues Esto ya está Al otro lado No al otro lado No se puede ir Y aquí parece que tampoco Activar terminal Vale Muy bien Nos ha faltado El otro lado Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí Por cierto Dejadme que guarde Y nos ha faltado Ir al otro lado Tío Estamos avanzando Por aquí No sé ¿Dónde coño Nos va a llevar esto? Ojo Esto hay que desconectarlo Rápido Ahí Vale Pues perfecto Hay minas Vamos a apagar aquí La luz Ojo Que creo que hay uno aquí Vale Mira Ahí hay otra Vale También estoy haciendo Todo esto Porque necesito La experiencia Como un loco Para poder avanzar En la En la En la misión principal Vale Vale Esto no es nada Vamos a Desactivar esta Bueno Al menos Cogeré minas Que eso Esto me puede interesar En En alguna parte del juego Cuando tenga muchos enemigos O alguna cosa de estas Vale Entonces ¿Esto qué es? A ver No importa No queda fácil Vale Ah Puta Mierda Más para arriba es A ver Caja de metal Basura electrónica Tampoco es que Tampoco tengo mucho Tubería de plomo Con una cinta americana Puedo coger Tío Los trozos de metales No Vale A ver Necesito ganzúa Cincuenta Para Esto Vamos a ver Armas Lanzúa Veintinueve Cincuenta Estoy Vamos Súper lejos De Este es el problema La gente que sabe Jugar al juego No que sabe Que ha jugado mucho Que se lo sabe Todo de memoria Y todo Ya saben Cómo tienen que venir A según qué zonas Con qué Claro Yo Sí Ya sabéis Que voy subiendo De manera un poco Errática Vale Porque no sé Muy bien Qué me voy a encontrar Qué no Y voy subiendo A ver Luego Uy dios No No Jecos No Aquí no puedo Entrar Espera que vamos a coger Eso Vale A este no A este que se va a cargar A mi compañero Ahí A este Vale Ahora vamos al otro A este Vale Ahora vamos al otro Aguanta 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 Mierda 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 ¿Veis? El tío ha muerto No lo puedo permitir Me está ayudando mucho No No lo puedo permitir Ya sé que es una putada Que es como hacer trampas Pero No lo podemos permitir Es que no se puede permitir Vale A ver Esto no me va a ayudar Objetos Armas Esto A lo mejor Si este Tengo 72 De estas Tengo 16 Que hace 11 De daño No sé Cómo coño Hacerlo No sé Si entrar Y salir Ah no Calla Esto hay que hacerlo Aquí Escúchame Vamos a entrar Y vamos a salir A ver si así consigo Vámonos Vale No Vale No puedo Tengo las minas Pero si no salen De la puerta No puedo Vamos a desbloquearlo Y vamos a ir por el otro lado ¿Vale? Ya hemos llegado hasta aquí Ya esto ya lo sé Antes Antes he estado a punto Si Hijo puta No hubiera muerto Pero no pasa nada Nos queda hacer El otro lado Y ya lo dejaremos aquí Y ya lo dejaremos aquí Habremos hecho esto Que no sé No sé qué zona Es esta Pero bueno No me acuerdo Como se llamaba Si que lo sé Pero no me acuerdo Como se llamaba Vamos a ver Que encontramos En este lado Mira Le voy a pegar Un tiro a este What a fuck Estas mierdas Me cago en tu puta madre Y son duras Tío Son duras De cojones Tío Ahí Métele Vale No te lo cargues Vale A ver Vale 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 Hijaos de puta Vamos a coger un poco de carne Y se la voy a dar a él ¿Has tenido bastante? No Vale A ver A ver ¿Dónde? No te vayas Es que se lo estaba oyendo Digo A ver ¿Has tenido bastante? Tú Por mí bien A ver No Ayudas Las 8 Las 8 para ti Chaval Vale Vale Antes déjame ver En esta habitación Que ha entrado Este que No te distraigas Ah A mirar Ahí Lo voy a coger Porque Mira Lo voy a coger Pero joder Que te hagan hacer esto A A manguera Nada Hostias Hostias Mirar todo lo que está ahí Sigue mirando Te encontré Aquí hay algo que da radiación Y no sé lo que es Pero bueno Me da igual No me da igual Porque es una mierda Lo que hay aquí ¿Quién estás disparando, tío? Aquí dentro, tío ¿Me gusta esto? Está volviendo loco el cabrón No entres aquí Ven aquí Si yo lo que quiero primero Es rebuscar esto, tío Agua sucia Vale Esto Oh, la batería vale pasta Bartolo, ven Ayúdame ¿Dónde coño está el tío? Me gustaría que Aquí, ven Ven, ven Mirar todos los puntos rojos Que se marcan Por mí, bien A ver Vamos a darle esta Vamos a darle el cuchillo No sé cuánto peso puede llevar Él no está marcado A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Esto es un cartucho de 10 Una llave de rueda Ya te tengo Ahí No te escapes No te escapes Me ha disparado Me ha disparado Creo que estas están por aquí Y si las matamos por ahí Creo que no Coño, es que creo que le he dado Ha sido una franco Vale, una menos Vale Vale Ahora sí que vamos a Tengo muy pocas balas Para coger esta Por cierto Tengo que ir a mirado Vale Vale No, vacío Pero War Money sí Vacío Esto de aquí no lo he visto Antes que es Nada Bueno No me está A ver Me parece bien la zona Porque tampoco es que sea Eh Los sensores tienen un valor Pero No veo que sea La hostia puta de difícil Es complicada Pero no es difícil No es como la misión de Del Money Money Vargas este De los cojones Que era Vale Esta es la zona Que menos mal Que hemos Limpiado por ese lado Porque me da a mí que El jet Vale Me da a mí que Si hubiéramos entrado así Directamente Estaríamos muertos A ver Que hay aquí Escondido No me deja Carja de metal O un cartón de cigarrillos Y una El cartón de cigarrillos Vale una pasta Vale Este ¿Qué? Desactivar bloqueo Vale 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 Sabéis lo que pasa ¿No? Hay que guardar Y ya lo iremos dejando aquí Que llevo un muy buen rato Y vamos a ver Antes de irnos Joder tío Esto es un puto laberinto Aquí vamos al piso de arriba Y aquí vamos a ver Dónde nos lleva esto Vale Como sigan cargándome las horquillas Así Vale Aquí no hay nada Otro cartón de cigarrillos Es que valen pasta Caja de municiones Por mí bien A ver A ti es que las minas de estas Pesan un huevo Voy a darle cuatro Voy a darle Los cartuchos de diez Pero esto no pesa Esto me da igual Pero los cartones de cigarrillos Sí Perfecto A ver que pueda fumar Chapa Pegamento mágico Alra de kits Vale Ay hostia puta Ahí 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 Joder Vete a saber los que me habré Los que me habré perdido Me cago en Tu puta madre Hija de puta Supongo que lo conseguimos La que me ha metido La cabrona Vale Vamos a A curarnos un poco Tengo la carne Tengo la carne de Jalapeños Jalapeños Puntos de vida Y esto va Estas están un poco tiesa No sé si son las que leen No sé de dónde salen Pero Oh 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 Espérate Gua tío Va con un Ahí No me jodas Cabrón Bartolo Sal de ahí Ahí Espérate que venga Espérate que venga Ah mira Está ahí al fondo Qué cabrón Vale Vamos a meterle A esta Vale Vale Me ha dado Vale Ahora sí que necesito Esto Vale Ojo que ahora me Ahora veis lo lento que me va Que no sé por qué Vale Me lo he cepillado Me han bajado los FPS de golpe No sé por qué Porque estará cargando Bueno Lo vamos a dejar aquí Porque no quiero que se me Se me joda Se me joda la partida Porque por algún motivo ¿Veis? Por algún motivo Ahora me ha dado un bajón De no sé si Me estará actualizando El antivirus O alguna mierda Oh No Ole Muerto Vale Bueno chales Lo dejamos aquí Esto lo arreglaré Para el siguiente día Me ha aguantado bastante Pero yo os digo Creo que se me ha Está el ordenador Haciéndome alguna cosita No programada Lo he dicho Espero que le esté gustando Por cierto Lo hemos dejado En Estamos El refugio Estamos haciendo esto Lo tenemos casi todo hecho Por lo que veo Lo he dicho Pero mirad Ahora Ahora vuelve a ir Lo que pasa Que creo Ah vale Porque ahora tengo el peso Vale Ahora vuelve a ir Bueno lo he dicho Espero que os esté gustando Espero que Os haya gustado Si os hagan Suscribiros Dale a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós